En Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, donde se dio lanzamiento a un libro que se llama 100 poetas más por la paz, 2019. Este libro es una compilación, obviamente, de 100 personas, de 100 poetas, que escriben con un tema particular, que es la paz, que es el tercero que sale. En realidad, y yo de los tres participé en los dos últimos, el del año pasado, que se llamaba 100 poetas por la paz, y el de este año, que se llama 100 poetas más por la paz, y se presentó el miércoles 17 de abril a las 19 horas, en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. ¿Tuviste no solamente la participación como escritor, sino también como director de cultura? Sí, en realidad, yo en este libro participo como escritor, pero como la gente sabe que soy funcionario, me pidieron que hiciera la apertura como director de cultura de la Municipalidad de Vicuña Maquena, cosa que me honró mucho poder nombrar a nuestra ciudad y poder dar apertura a este libro que, como es para nosotros, es muy importante porque es un movimiento bastante grande que se está realizando en distintos lugares del mundo. ¿Algo más para contar, Carlos? Siempre hay muchas actividades, hay algunos viajes, hay reuniones en la Agencia Córdoba Cultura, hay una reunión pendiente de la red de cultura pública que se va a hacer en Ucacha el mes que viene. Sí, una agenda bastante apretada y muy comprometida, con distintas reuniones en centros educativos, estamos trabajando con distintos centros educativos, la actividad por suerte es intensa y continua.